¿Qué le parece? ¿Todo bien? ¿Me gusta? ¿Me está pasando bien? Sí, está bien, bien. Parece que viste en el colegio cuando la maestra... ¿Entendieron? Sí. Larguen los celulares, che, por favor. ¿Me gusta o no me gusta? ¡Eh! ¡Ahora está en coche! ¡Ey, está en coche! Claro, a él lo aplauden más. No se ve. Bueno, esto va a ser algo serio. No me caracteriza por hablar seriamente, pero bueno, sabe lo que voy a hacer. El tema siguiente es un tema que voy a dedicar a un amigo. Que hace un mes y medio perdió la vida. Se me fue con el papá de él, que también hace unos 6 años había perdido la vida. Él era uno de los mejores amigos. Yo compartí millones de cosas con él. Desde los 6 años hemos amigos. Junto con otro chico acá, Bruno. No sé si está presente. Está por ahí, está por ahí. Está por ahí, bueno. Es muy difícil para mí esto, me cuesta hablar. Yo este tema lo escribí en honor a mis abuelos, que no están. Y al papá de él también, que no está. Lamentablemente, nunca se lo puede decir. Eso me pone mal. Yo sé que me está escuchando. Realmente me rompe el corazón decir esto. Porque él era buena hermana para mí. Y bueno, puede ser que me ponga a llorar cuando estoy cantando. Perdón si es así, pero es lo que siento, gente. Y este tema se llama Siempre vivirás. Y para Pedro Sobrepena yo se lo dedico con todo mi corazón. ¡Gracias por ver el corazón! ¡Gracias por ver el corazón! Yo sé que siempre estarás dentro de mí. Tú siempre vas a estar como un padre, una madre, un hijo en mi corazón. ¡Gracias por ver el corazón! 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 Gracias.